Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video vamos a hacer algo que nunca hice en mi vida y me da un poco de miedo, sinceramente. El día de hoy vamos a intentar rentar un payaso en la deep web. Y solamente están diciendo, ¿un payaso en la deep web? ¿Qué es eso? Para los que no saben, la deep web es el lado oscuro del internet. Y en la deep web uno puede encontrar cosas muy turbias y cosas muy raras. El día de hoy vamos a intentar rentar un payaso en la deep web. Sé que ustedes no lo quieren, yo los obligué básicamente a que me ayuden a hacer esto. Y vamos a ver si funciona. Me cagan los payasos, güey. Estuve investigando muchos lados, encontré varias páginas de payasos. Y hasta que encontramos una que fue la que más la atención nos llamó. De verdad no estoy dudando si hacerlo o no. Güey, se ve muy culero, güey. Eh, no sé, no sé qué hacer. Chicos, de verdad, no les recomiendo que entren a la deep web. No es un lugar tan seguro. Hay cosas muy raras, cosas muy turbias. Estamos en la página de los payasos. Ok, estamos en la página clownsrental.onion. Onion es el navegador para entrar a la deep web. O sea, miren el diseño de la página, qué turbia que es. Está muy bizarro, güey. Uy, este Duffy se ve horrible. ¿Qué es eso, güey? No dejarlo cerca de niños, no le quite su peluche, no dejarlo solo. ¿Cuál está foco el peluche, güey? Ay, Dios mío. Qué bueno, eh. ¿Por qué íbamos con este? Boludo, no, no, no. Ay, Dios. Amigos, voy a rentar este payaso Duffy. No, espera. No, yo digo que todavía. Sí, no, no, no. Hay que hacerlo, boludo. Sí, no, no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amigos, payaso rentado. Supuestamente este payaso viene a las 3 de la mañana. Eh, no sé qué va a pasar. Ojalá que venga, ojalá que no sea ningún tipo de estafa. Lo mejor es que sea estafa, güey. No creo que sea real eso. Fue mucho arriesgue pagar y todo y que no llegue, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no puede ser. No puede ser, chico. No lo puedo creer. ¿Llegó? No, no, no. Ahora sí tengo miedo. Dios mío. Hola. Nada, güey. Por qué, güey. Ay, Dios mío. No, no, no. No, no, no. ¿Eh? Ay, no, boludo. Tengo mucho miedo, en serio. Ay, 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 ay. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? ¡Demir! ¡Demir! Ay, mi mamá me dijo que para tener amigos tenía que sonreír. No, 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 no. Bájale a la policía, güey. No sé, eso no es normal. Es un extraño aquí en tu casa. Ey, Tufi, ¿qué haces ahí? No, no, por favor, ayúdame a sacarlo de acá. Por favor, ayúdame a sacarlo de acá. ¡Adiós! Amigo, por favor, te puedes ir de la casa, por favor. ¡Truco! 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 Por favor, adate de la casa, por favor, te la pedimos. ¡Truco! No, ya, se acabó, se acabó. ¡Vivete, vivete, vivete! No, se acabó. No, se acabó. ¡Vivete, vivete! ¡Vivete! ¡Truco! ¡No, no, no! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas! ¿Dónde va? ¡Habló de escondidas! No, 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 por favor. No, 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 no. No, yo no me meto ahí. No, no, no me voy a meter. Es otro de mierda ni en pedo. Te lo llevo en serio. ¿Y si trae algo, güey? ¿Viste que tuviera algo, güey? Que iba a sacar algo. ¿Nos puede lastimar? Yo les dije, güey. Yo siento que trae algo, te lo juro. Hay que sacarlo de alguna forma. ¿En los cuatro podemos ir? Sí. Sí. No, no puede ser. Amigo, por favor, ¿te puedes ir? Amigo, por favor, ¿te puedes ir acá? Hola. Hola. Callos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!